A continuación presentamos el trabajo científico del Dr. Rodrigo Medel Contreras, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. El área de investigación del Dr. Medel es la ecología evolutiva de interacciones planta-animal. Lo que estoy haciendo actualmente es la evolución de la honestidad. Es el proyecto Fóndesis que tengo actualmente y consiste básicamente en indagar en los factores ecológicos y genéticos de una interacción entre una especie de planta con flor y los polinizadores respectivos, que son abejas y picaflores. Y aquí lo que ocurre es que en algunos sitios, en algunas poblaciones, ha evolucionado una honestidad de parte de las plantas en el sentido de que les señaliza algo a los polinizadores a través de una señal morfológica, por ejemplo en los pétalos, indicándoles que ella posee una cantidad de néctar o una calidad de néctar apropiada, de modo que está invitándolos de alguna manera a ser visitada por los polinizadores. Algunas poblaciones son honestas, pero otras poblaciones también son deshonestas, en el sentido de que presentan la señal, pero no presentan ni néctar ni polen suficiente. Entonces esas poblaciones son engañadoras para los polinizadores. Los polinizadores van atraídos por las señales, pero no encuentran ningún recurso disponible. El científico reconoce que a sus trabajos de campo, además de sus alumnos, lo acompaña su familia que la integran su esposa y su hija de 8 años. Para él, esto es muy gratificante. La familia es lo crucial, realmente yo trato de asignar el máximo tiempo con mi familia. Y también el recuerdo siempre agradecido de mi madre y mi abuela, que fueron los que nos están ahora y que siempre me apoyaron para llegar a ser lo que soy. CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en colaboración con ARQUIMED, Innovación, apoyando la investigación y el desarrollo de las ciencias en Chile, presentaron Ciencia para Todos. Hoy reconoceremos las diferentes partes de las plantas. Comprenderemos el significado de la fotosíntesis. Y por último, comprenderemos la importancia de las plantas como alimento. ¿Ustedes tienen jardín en sus casas? Mi tía tiene un jardín gigante en su casa. Bueno, si miran por la ventana o van a la plaza, verán, entre otras cosas, muchas plantas. También cuando camino por las veredas, en algunos lugares hay árboles tan grandes como edificios. ¿Qué les llama la atención cuando miran las plantas? A mí que los árboles grandes no se caigan. Para que no ocurra eso, los árboles se sostienen con enormes raíces. Lo que sucede es que no las vemos porque están debajo de la tierra. Pero las plantas tienen otras partes como los tallos. ¿Y para qué les sirve a la planta cada parte? Bueno, las hojas son como la cocina de los vegetales. Allí se fabrica el alimento que la planta necesita para vivir. Pero para ello, las hojas necesitan de ciertos ingredientes. Por las raíces, entra agua y otros elementos llamados nutrientes, que suben por tubos muy finos que están dentro del tallo. Es decir que las raíces les sirven a las plantas para dos cosas. Sostenerse y tomar agua con esos nutrientes. Así es, Santi. Y además del agua y los nutrientes, las hojas toman aire por unos orificios muy pequeños. Pero además de raíces, tallo, ramas y hojas, ¿qué más se puede observar en una planta? ¡Flores! Muy bien. Muchas plantas, pero no todas, tienen flores. Y la flor es la que permite que la planta se reproduzca. Es decir, que puedan salir otras plantas. Así como los animales tienen hijos, las plantas también los tienen. Y esas flores se transformarán en los frutos, algunos de los cuales nosotros usamos para alimentarnos. Dentro de estos frutos hay semillas, que dan origen a nuevas plantas. ¡Gracias! 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 Este último grupo se caracteriza por estar desprovisto de vasos, tallos, raíz propiamente dicha, hojas y flores. Únicamente poseen un cuerpo vegetativo que se denomina talo, de ahí su nombre de talofitas. A diferencia de las plantas, los hongos carecen de clorofila. Al no poseer esta sustancia, no pueden realizar la fotosíntesis, fenómeno a través del cual la planta se nutre a sí misma. Por esta razón, los hongos tienen forzosamente que depender de otros organismos para alimentarse. En ocasiones lo hacen de animales, pero la mayoría de las veces toman su alimento ya preelaborado de los vegetales. Según el modo en que se alimentan, los hongos pueden ser de tres tipos. Los hongos parásitos. Los hongos parásitos se alimentan de los jugos vitales o savia de los vegetales o de un animal, provocando en él enfermedades y hasta incluso la muerte. El poliporus sulfureus, o la armillaria millea, son típicos casos de parásitos que matan los árboles en los que crecen. Las esporas de estos hongos se introducen en los árboles a través de alguna fisura producida por la rotura de una rama o por la mordedura de algún roedor. Una vez dentro, algunas germinan dando lugar a los hongos y estos a las setas que vemos sobre la corteza. Muerto el árbol, muere también el parásito que lo mató por faltarle el alimento. Pero la naturaleza es sabia. Existen otros hongos, los llamados aprófitos, que vienen a sustituir a los primeros invasores. Los hongos aprófitos se alimentan de la materia orgánica muerta, provocando su descomposición. Estos hongos desempeñan un importante papel en lo que respecta al reciclaje de la materia, ya que convierten estos desechos inservibles y perniciosos en aguas, sales minerales y otros gases y compuestos que hacen más fértil la tierra. De este modo contribuyen a crear el mantillo o humus que alfombra muchos bosques. Los hongos aprófitos contribuyen a liberar estos espacios y a hacerlos más transitables. Dentro de este tipo de hongos se encuentran aquellos que ayudan al proceso de elaboración de alimentos que requieren fermentación, como las bebidas alcohólicas y algunos quesos. También son de destacar los aplicados al campo de la medicina, como la penicilina, entre otros. La simbiosis es una forma de vida muy común en los hongos y podría definirse como una alianza o ayuda mutua entre un hongo y otro ser del reino vegetal. El hongo toma de ella su alimento que necesita para vivir, pero le proporciona un beneficio a cambio. Una manifestación simbiótica muy conocida es el denominado proceso de micorrización. Se llama así a la asociación de un hongo con la raíz de un árbol o arbusto. En esta asociación el hongo recibe de la planta su alimento orgánico, pero le compensa haciendo que ésta asimile sus alimentos inorgánicos con mayor facilidad. Las raíces de los árboles y arbustos tienen en sus extremos unas raicillas y éstas a su vez se ramifican en unos pelillos cortos llamados pelos absorbentes. En ocasiones los pelos son muy débiles o escasos, con lo cual no pueden cumplir su misión de alimentar suficiente y satisfactoriamente a la planta y ésta podría estar en peligro. Es aquí donde el hongo prestará sus servicios, compensando el favor de la planta. Una forma de micorrización muy común en campas y bosques es la de la hierba y el hongo. En esta asociación el hongo recibe de la hierba su alimento y le compensa suministrándole nitrógeno. Con el nitrógeno se forman los nitratos y nitritos que sirven a la hierba como un eficaz abono. Ésta crecerá entonces con más fuerza y vigor y su coloración será de un verde más oscuro y brillante. Este crecimiento acelerado produce sin embargo un envejecimiento prematuro de la hierba, por lo que se volverá algo más amarillenta que el resto que está a su alrededor. Este factor, la diferencia de color de la hierba, nos indicará que debajo de aquellas hierbas vive un hongo. Y si el hongo ha fructificado sabremos que podremos disfrutar recolectando unas buenas setas como las setas de orduña o udabarrisisas. El líquen es la simbiosis entre un alga y un hongo. En lugares tan inhóspitos como las inmensas llanuras próximas al círculo polar ártico, los líquenes son en ocasiones los únicos alimentos que pueden encontrar los renos. Curiosamente la gran resistencia de esta planta a los fríos heladores de estas regiones es gracias a los hongos. No aconsejamos a los aficionados heteros desplazarse a tan recónditos lugares en busca de hongos, ya que mucho más cerca de lo que ellos piensan pueden encontrar cientos de interesantes variedades. Gracias. 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 Tenemos a Omar también. Saludos a todos los que nos ven. Y empezamos con Viaje por la Naturaleza y vamos a hablar del tema del día de hoy que son interacciones planta-animal con nuestra amiga Carlita y aquí en Controles tenemos a nuestra amiga Jose hola yo sé cómo cómo estás y bueno comenzamos con ustedes y le dejamos ahí los los micrófonos ahí los compañeros ok qué tal Carla podrías comentarnos que vienes a platicarnos sí sí bueno lo que vengo a platicar hoy es sobre la importancia que tienen las interacciones específicamente planta animal ya que estas son muy importante para la conservación de muchos ecosistemas entonces bueno no sé qué dudas tengan acerca de esto bueno este más o menos ya nos dice aquí un parte de lo que es la importancia pero no sé si nos las podrías como que explicar un poco más más detallado bueno en este momento creo que es uno de los mayores uno de los de mayor importancia en el planeta porque hay un mayor descubrimiento de especies una mayor descripción la biodiversidad es bastante y esta biodiversidad puede funcionar solamente gracias a las interacciones que hay es estas interacciones son muy importantes por ejemplo la polinización la dispersión de semillas y es difícil imaginar algunos ecosistemas sin que haya polinización por ejemplo ya que hay plantas que son muy especializadas por ejemplo ya que hay plantas que son muy especializadas y hay polinizadores que son pocos los que polinizan esas especies entonces es difícil que puedan existir y funcionar si no tienen esta interacción ok Carla existen diferentes tipos de interacciones sí bueno generalmente podemos hablar de las intraspecíficas que son entre especies y las interespecíficas que en este caso son las más importantes son las más importantes porque al ser entre diferentes especies mantienen la la el flujo de energía en los ecosistemas esto quiere decir que hay una mayor diversidad en cuanto a todo lo que ocurre en estos ambientes estas interacciones pues pueden ser muchas no pueden ser negativas positivas neutras antagonistas y bueno no sé si quieren saber un poco más sobre claro claro nos gustaría más saber sobre bueno las que nos dices que son más importantes que son las intraspecíficas como podemos clasificarlas ok y también este no sé si nos puedas dar algunos ejemplos de las que decías que que son las antagonistas neutras este neutrales me parece sí y bueno bueno las que nos habías comentado las interacciones interespecíficas pueden ser las positivas estas son cuando dos especies se ven beneficiadas y puede ser por ejemplo el mutualismo el tipo de interacciones negativas es cuando una afecta a otra especie y puede ser por ejemplo la depredación o el parasitismo en el caso de las antagónicas son interacciones importantes porque estas tienen que ver con las cuestiones evolutivas y podemos ejemplificar por ejemplo la antibiosis que son sustancias de bacterias y hongos que secretan para limitar el crecimiento de otros entonces van evolucionando como para a la par para poder seguir teniendo ese tipo de interacción ok en cuanto al parasitismo que ejemplo podrías darnos en cuanto a parasitismo pues es muy común por ejemplo en nosotros no con con algunas amigas o puede ser en el caso de algunos algunos ácaros con mamíferos correcto para el comensalismo para el comensalismo el comensalismo puede ser por ejemplo el caso de carroñeros ya que no afecta a ninguno de los individuos se beneficia uno y al otro le es totalmente indiferente entonces ese puede ser ok cuéntanos un poco más sobre sobre la cuestión de las la relación que la importancia que tiene estas interacciones en cuanto al medio ambiente bueno estas estas interacciones son son importantes porque como te decía muchos organismos son muy especialistas en cuanto a polinización por ejemplo dispersión de semillas de algunas pocas especies entonces estas son importantes porque forman una red compleja de interacciones que aumenta o disminuye la importancia y bueno esto sirve por ejemplo entender las interacciones más allá de de una cuestión que ayude a preservar el el flujo génico es importante entender que por ejemplo en programas de reforestación muchas veces no funcionan y no funcionan porque no tienen los polinizadores que se especializan en ellas o los dispersores de semillas entonces cuando se quiere hacer un programa si hay que ser conscientes de que también es importante preservar la fauna asociada para que esto pueda funcionar de hecho hay trabajos donde se ha presentado casos en que es necesario recuperar un ambiente y en vez de reforestar o hacer otras cuestiones lo que hay que hacer es dejar que las interacciones continúen para que esto pueda lograrse ok tenía otra pregunta relacionada a por ejemplo cuando hay un evento de de sucesión digamos que hay un incendio o algo así con lo que me estás platicando en este momento que papel juegan en este momento la la interacción planta animal porque digamos hay plantas que son primarias no que son las primeras que van a empezar a a colonizar en este momento también hay animales que están colonizando primero hay no necesariamente animales los tipos de interacciones funcionan también con microorganismos o con otras plantas entonces es importante pues dejar que para que haya unos primeros colonizadores se dé esta interacción entre algunas bacterias por ejemplo que facilitan el establecimiento de otras plantas y bueno todo eso son tipos de interacciones que resultan importantes y que generalmente no se toman en cuenta cuando hay un incendio lo que la mayoría hace es decir bueno no sirve ¿no? entonces vamos a quitar todo eso a construir alguna cosa o a intentar plantar algunos árboles que puede que crezcan un tiempo pero es imposible que funcionen 100% debido a que no se encuentra la fauna asociada también bueno yo tengo una pregunta dentro de lo que nos has comentado nos estás hablando de este de la dispersión de este en este caso viene siendo de las semillas por parte de los insectos ¿no? y poniendo el ejemplo bueno siguiendo sobre el mismo ejemplo que puso mi compañero y más o menos en lo que tú me imagino que ya has leído ¿qué tan importante es? o sea la planta ya tiene un sistema para la dispersión de las semillas y también los insectos intervienen y dispersan las semillas y si lo pusieras no sé si has leído que más o menos hay algún porcentaje de qué tan importante son los insectos o sea como que en qué porcentaje intervienen en la dispersión si o sea ellos hacen la mayor parte o solamente colaboran con muy poco bueno hay algunos estudios ¿no? o sea no recuerdo las cifras exactamente pero por decir alguna cuestión menciona que los insectos colaboran en la dispersión en un 20% y las aves tal vez en un 60% pero de esa dispersión que ocurre hay que ver cuál es más efectiva porque la dispersión por aves generalmente se trata de depredación entonces son cuestiones un poco un poco confusas o enredadas por estas cuestiones la dispersión por algunos escarabajos o insectos es a veces más eficiente porque generalmente no consumen esas semillas o hay otras que necesitan pasar por ejemplo por el tracto digestivo para poder germinar entonces es importante las interacciones no recuerdo un ejemplo específico con cifras exactas que den la importancia de un polinizador específico bueno a ver te tengo otra pregunta que creo que ya se me estaba olvidando era este... ah sí, bueno tenemos que entonces los insectos son dispersores de este... en este caso de algunas semillas ¿no? bueno, pero ¿cómo es que se lleva a cabo esta interacción entre los insectos y las plantas? o sea, te lo voy a aclarar más la pregunta se debe principalmente a que los insectos dispersan las semillas ¿por qué utilizan en este caso a lo mejor los frutos como recursos alimenticios? ¿o aparte de eso hay otros tipos por los cuales se dispersan las semillas? bueno, en el caso de dispersión de semillas hay muchos ejemplos donde es efectivamente por la cantidad energética de los frutos todo lo que ofrece pero hay otras cuestiones de interacciones que son diferentes por ejemplo hay algunos casos donde hay plantas que tienen nectarios extra florales estos nectarios son ricos en azúcares y las... bueno esta interacción se da con hormigas que recurren a esos árboles y utilizan como una recompensa esos nectarios extra florales para proteger a la planta de herbívoros entonces hay cuestiones que funcionan así por ejemplo en este caso no sé mucho sobre dispersión de semillas es un tipo de interacción pero lo que más he leído y que he visto es sobre hormigas y son muchísimas cuestiones desde nectarios extra florales a hormigas que pueden llevar semillas a sus hormigueros y botarlas en el tiempo que hay más recurso entonces germinan ¿no? pero no es como que sea ese su fin su fin es guardarlas para alimento ok, bueno ahorita que nos hablas un poco de... ya nos vamos más hacia las hormigas por ahí he visto de las hormigas que son cortadoras ¿no? cortadoras de plantas no sé si nos podrías hablar un poco más de este tipo de interacción que hace entre las hormigas y las plantas a las cuales cortan ¿por qué se da? bueno ese es un tipo de interacción antagonista y funciona... bueno es un poco agresivo porque logra cortar bastantes hojas y hacer bastante daño a las plantas y bueno ese tipo de interacción funciona no estoy segura si es por una cuestión alimenticia que cortan las hojas o para una cuestión de sus nidos solo tengo entendido que es una cuestión antagonista y funciona de esa manera bueno ok, bueno vamos a hacer un pequeño corte en este momento y regresamos en unos minutos síganos viendo y les mandamos saludos a todos los que pues nos están viendo obviamente y a los que no pues anímense qué horror jajaja y yo qué horror porque tú brinquete jajaja jajaja soy sembrado en el asfalto de banqueta un árbol de banqueta intoxicado por los años de banqueta un árbol de banqueta soy soy un árbol que ha aguantado las luces de los faros y los golpes de uno que otro camión hubo una vez que me raparon y hasta ya me han grafitado pero sigo en este rol y aunque a veces ya no pueda ni transpirar y las sirenas de la tira no paren de sonar seguiré haciéndote respirar soy un árbol que ha vivido en medio de esta ciudad rodeado de contaminación ya mi color lo han apagado pero yo sigo y no me caigo porque soy un gran campeón porque fui sembrado en el asfalto de banqueta un árbol de banqueta intoxicado por los años de banqueta un árbol de banqueta soy de banqueta un árbol de banqueta soy de banqueta un árbol de banqueta porque fui sembrado en el asfalto hola hola amigos bienvenidos a veja por la naturaleza estamos con nuestra compañera Carlita hablando de interacciones planta animal y hablando de estos animales recuerden que en pixan en equipo herpetológico especializado ustedes pueden encontrar ganchos ganchos herpetológicos material de sexado con muy buena calidad y lo más importante es que 100% mexicano y les seguimos aquí dejando con la plática con sus compañeros andrés orson y carlita bueno pues ya regresamos a nuestro programa aquí con nuestra compañera y este pues no sé si nos podrías Carla hablar de sobre algunos trabajos que se han hecho aquí sí bueno generalmente hemos trabajado en zapotitlán salinas en tehuacán cuitatlán y se han hecho muchos trabajos que incluso han salido publicados por algunos investigadores y compañeros que han ido la mayoría ha tratado sobre interacciones distintos tipos de interacciones algunos por ejemplo hablan sobre polinización de cactáceas columnares por murciélagos que eso es algo muy interesante ya que es bastante complicado imaginar cómo ocurre el proceso de polinización de estas cactáceas que son enormes no hay otras otros trabajos que se han hecho por ejemplo sobre los frutos que hay en una zona árida que es como zapotitlán ya que los colores tan llamativos de los frutos son interesantes y estos colores hasta ahorita hemos podido ver que funcionan así para atraer a polinizadores ya que estos pueden ofrecer una recompensa energética mayor esos ejemplos que nos da sobre sobre los polinizadores en ciertas plantas cuántos polinizadores puede llegar a tener una planta puede ser variable el número sí pueden ser no sé no no sé un número específico pero puede ser más de uno pueden ser desde insectos mariposas aves hasta murciélagos yo tengo una pregunta dentro de lo que ahorita estabas hablando abordaste algo interesante que nos estás diciendo que existen ciertos colores que son importantes para los polinizadores entonces no sé si nos pudieras hablar más o menos de qué colores serían y si algunos colores son exclusivos por ejemplo para insectos otros para murciélagos para aves así o si todos los colores llaman la atención a cualquier tipo de polinizador pues los los colores de los frutos que han presentado son en su mayoría rojos y son bastante llamativos y hasta el momento no no se sabe que sea específicamente para un dispersor pero sin embargo llama la atención de aves por ejemplo y bueno estos colores pueden reflejar por ejemplo la cantidad la recompensa energética que tienen estos frutos que es bastante algunos otros polinizadores son hormigas pero generalmente no se guían por la acoloración entonces cargan semillas que puedan aguantar entonces lo que nos estás diciendo es que los colores en cierta manera son un reflejo de que va a haber una recompensa para el insecto o para el animal si es que llega este a la en este caso a la planta a la flor no si yo yo creo que sí porque si fuera de una manera diferente tal vez podría ser para alertar sobre algún veneno pero en el caso de frutos no creo que funcione así entonces los colores de semillas que no son vistosas pues es más difícil que puedan consumirse tengo una pregunta aquí más o menos me acuerdo de que hay algunas especies de plantas que presentan su el diseño de sus obras la arquitectura de sus pétalos sobre todo muy vistosa para traer exactamente a polinizadores pero que no ofrecen ninguna recompensa no sé si nos pudieras hablar un poco de eso en el caso de algunas algunas flores que son llamativas pues esos dependen de la preferencia de la coloración que tiene el polinizador como el caso de mariposas que es la que más se sabe que se sienten atraídas por tipos determinados de colores en la reserva de la biosfera de zapotitlán salinas es complicado ya que la coloración más vistosa que hay es la de frutos generalmente no hay flores que sean llamativas como es una selva baja es complicado que haya flores la mayoría de la vegetación se conforma por arbustos espinosos y cactáceas ok bueno tenemos una pregunta de una de nuestras compañeras de biología de nuestro radio escuchas perla romera nos pregunta si las hormigas pueden seleccionar el alimento por su coloración o peromones las hormigas es complicado que seleccionen el alimento por su coloración generalmente cargan semillas que pueden aguantar por su tamaño pero tienen preferencia por las que tienen una mayor energía una mayor energía calórica bueno entonces pues no 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 estoy segura de que seguían por feromonas y tampoco por la coloración básicamente es por la cantidad energética que tienen y por el tamaño de estas semillas oye hay una pregunta interesante ahorita que dices eso cómo es que entonces las hormigas pueden determinar que un recurso es este le le brinda mayor bienestar que otro la verdad no sé cómo pueda determinarse esa cuestión pero en el trabajo que hizo un compañero trabajo con hormigas pogonomirmex y buscó en los en los basueros que semillas había identificó bastantes plantas y las semillas identificó algunas semillas que más consumen que son las que tienen mayor contenido calórico no sé cómo pueden identificar eso los bichos en tiempo de secas acumulan en su hormiguero todas las semillas que puedan encontrar pero en el tiempo de lluvias que hay más recursos esos esas hormigas sacan de su hormiguero al padecer las semillas de menor menor energía calórica no sé cómo lo determinen ni sé no no sabemos ahorita qué sentido tiene que puedan cargar semillas y después las boten no pensamos que está relacionado con la abundancia o escasez de recurso pero no sabemos el por qué pasan estas cosas y esta dirección que nos comentas que bueno después botan las semillas estas semillas después pueden terminar no entonces está esta relación podría ser un mutualismo de cierta esta relación se considera como depredación porque la mayoría de las semillas que botan algunas están dañadas y hay otras que no lo están y que germinan pero eso parece evidente que es por no es no es porque porque funcionen como dispersores aunque es un efecto como colateral por llamarlo de esta manera generalmente las usan para consumirlas por lo que se entiende como depredación y este pues dependiendo de la cantidad que germine y que puedan botar de su hormigueo puede ser una interacción positiva o negativa pero no sabemos en qué momento pasa y cómo funciona o qué determina que pase esto pues les mandamos un mensaje ahí a los que nos están escuchando y sigan haciendo preguntas como nuestra compañera este perla también le mandamos un saludo y pues no sé si aquí nuestro colega tenga algunas preguntas hace rato platicaban sobre parasitismo no hay algunos tipos de parasitismo que al incrementar sus las poblaciones pueden llegar a a perjudicar el desarrollo de las plantas si quieren los dejamos con esta pregunta dejamos a carlita con esta pregunta vamos a un corte musical y regresamos no recuerden están en viaje por la naturaleza a los animales que te han presentado no soy un pez aunque vivo en un lago tengo aletas cuatro patas y nado y aunque no lo puedas creer soy orgullosamente mexicano si me ves y te parezco muy raro respiro por branquias y estoy en estado larvario y si te sigo pareciendo raro los aztecas por siglos me adoraron y ahora no entiendo por qué me has condenado me haces jarabe me haces caldo estoy condenado y pregúntame cómo me llamo así a jodote mexicano no puedo más me estás matando no puedo más mi casa estás contaminando sí me ves no contigo y no te No contamines los lagos, no, date cuenta que el mundo se está acabando, no tires basura, no quemes los bosques, ayúdame y pregúntame cómo me llamo, me llamo así, ajodote mexicano. No puedo más, me estás matando, no puedo más, mi casa estás contaminando, y en tus manos estás salvarnos, por favor, tú ayúdame. Hola amigos, estamos de nuevo aquí en el programa, y les recordamos que vamos a tener muy próximamente de invitados a ConservaZú, y continuamos con las pláticas, interacción planta-animal con Carlita Selene. Bueno, en cuanto a la pregunta que quedó abierta hace unos momentos, hay algunas plantas que se ven afectadas por el parasitismo. Hay algunos trabajos que han hecho sobre agallas, que son las que afectan, por ejemplo, los cuajes en Zapotitlán Salinas. Y bueno, en el caso de hormigas no se considera como un parasitismo, más bien en el caso de nectarios extraflorales, cuando las hormigas van por esa recompensa, sirven como una defensa biótica contra algunos depredadores. En el caso de la depredación de semillas, tampoco se considera bastante grave, porque por cualquier cuestión ocurre que estas semillas que sacan de sus hormigueros germinan en algunos lugares. Entonces, es un poco complicada la interacción que tienen estos bichos con las plantas. Carla, te tengo una pregunta, pues aquí nos estabas hablando recién empezando el programa, que había una importancia, pero esta importancia era con respecto a, se podría decir, dentro del ecosistema. En lo que respecta a la sociedad del hombre, las interacciones planta-animal, ¿algunas son beneficiosas y hay unas que puedan ser perjudiciales? ¿En cuándo? Para, o sea, por ejemplo, te pongo este ejemplo, por ejemplo, en la agricultura, no sé si nos podrías hablar de algo al respecto. En la agricultura hay algunas cuestiones hoy, por ejemplo, el uso de pesticidas, semillas transgénicas que no permiten el intercambio génico y esas cuestiones que se ha visto que afectan a los polinizadores. Y no solo a los polinizadores, afectan también a las especies de plantas y a los suelos, ya que al no haber un flujo génico, solamente funcionan una vez, hay que quitarlas y volver a sembrar. Entonces, hay algunas cuestiones donde te dicen, por ejemplo, que para que funcione un poco mejor debes hacer cultivos con franjas. Estos cultivos con franjas servirían porque se pone el cultivo y una franja con vegetación natural, lo que permite que sigan habiendo polinizadores. Estas cuestiones han afectado a la biodiversidad y al medio ambiente de manera bastante complicada y hay gente que está trabajando sobre qué tanto afectan esas cuestiones y queriendo quitar algunas cosas. Pero lo que es cierto es que si no se mantiene la interacción, es complicado que se mantenga las especies por sí solas de plantas y de animales. Entonces, en algunos estudios que he leído, pues se recomienda que se haga ese cultivo por franjas. Más o menos, no he desviado tanto del tema, para algunos tipos de cultivo, el hombre tiene algunas especies de animales como indeseables por consumir cierto tipo de semillas, cierto tipo de plantas y qué tipo de animales serían esos que se tienen como indeseables, que al fin y al cabo, o sea, a lo mejor en realidad en el ecosistema no es así. Pues hay muchos que se consideran sobre todo roedores, que pueden considerarse plagas en algunos cultivos ya que se alimentan de estos y eso afecta en cuestiones económicas, porque como tú dices, ¿no? En el medio ambiente normalmente puede no funcionar así, puede que funcione a manera de dispersión o de depredación, pero es diferente porque estas interacciones tienen un fin, incluso la depredación o algunas cuestiones sirve para controlar algunas poblaciones. Y en el caso de las cuestiones económicas, como medio de cultivo se afecta precisamente por eso y muchos pueden ser roedores. Entonces, pues se aplican todas estas cuestiones de químicos, pesticidas, que terminan con las interacciones positivas también. Bueno, no sé si aquí nuestro compañero, porque ya me agarré el micrófono. No, no, está bien, está muy bien. Es medio gandalla de nuestro amigo Omar, pero pues es normal de que conocemos de biología, ¿no? Yo quería regresar un poco al tema de las hormigas y preguntarte qué interacciones específicas o con qué plantas en específico llega a tener interacciones las hormigas principalmente. Las hormigas tienen bastantes tipos de interacciones con plantas, algunas pueden ser neutras, algunas pueden ser antagonistas, como hablábamos hace unos momentos de ata, y hay otras que son mutualistas, como el caso de los nectarios, que también hablábamos. En las zonas que se han estudiado, en Zapotitlán, Salinas, hay plantas, por ejemplo, el guaje o el mezquite, que son los que presentan nectarios extraflorales. Pero en otros lugares no se sabe. En este momento, en los Tuxtlas, en Veracruz, es parte del proyecto de mi tesis y de unos compañeros de posgrado, saber cómo son estas interacciones y qué especies de plantas y de hormigas están dominando fragmentos de selva. Entonces, uno de los puntos a tratar es conocer qué plantas tienen estos nectarios extraflorales y si funcionan de la misma manera con las hormigas. Entonces, eso es algo que es bastante nuevo y en lo que hay que buscar mucha información. Y, por ejemplo, en este proyecto que nos cuentas, en los Tuxtlas, ¿cuál es tu participación en este proyecto? Bueno, en este proyecto, lo que estoy haciendo yo es ver, bueno, se está trabajando en fragmentos de selva, en 16 fragmentos, y se quiere ver los hábitos alimenticios, qué hormigas son carnívoras, qué hormigas son nectarívoras. Y se quiere ver, aparte del número de especies, la dominancia de especies por fragmento. Esa es la cuestión participativa que yo estoy teniendo. ¿Hasta ahora ya han hecho muestreos? Ya se hicieron los muestreos, ahorita estamos en el proceso de identificación de plantas y de hormigas. Y de hormigas. Hasta ahora, hasta este momento, ¿cuántas especies de hormigas y de plantas han encontrado que tengan estas interacciones? En este momento, es un poco complicado saberlo, pero hay aproximadamente unas 12, aunque no se sabe si tienen nectario todas. Carlita, para nuestros escuchas, ¿nos podrías decir qué es un nectario? Un nectario extra floral es una estructura que se encuentra fuera de las flores y es rica en azúcares. Es una copita que contiene néctar rico en azúcares que evita que los depredadores vayan al néctar de la flor y lo consuman y más bien se queden ahí sin dañar esa estructura. ¿Qué pasaría si estos depredadores consumieran el néctar de la flor? Pues, limitarían un tanto el proceso de polinización, porque no todos tienen esa función, entonces, pues es para eso que están estas estructuras. Yo tengo una pregunta, se ha visto que haya, por ejemplo, nos decías que algunas plantas tienen diversas especies de hormigas, que se ven beneficiadas de la interacción, o a lo mejor en otro tipo de interacción. ¿Se ha visto alguna competencia que haya entre especies por una planta para, no sé, para tratar de obtener el recurso de una planta? Pues, generalmente las especies de hormigas que se encuentran en las plantas que les sirve, bueno, que tienen los nectarios extra florales son bastante agresivas y no sé si se puede decir territoriales. Entonces, si cualquier bicho se acerca, pues lo corren, son bastante agresivas, entonces eso evita que haya un poco de competencia y de depredación a la planta. Entonces, me imagino que han de mantener más o menos su hábitat cerca de las plantas que les son de interés. Sí. Ah, ok. No sé si tengan otras preguntas. ¿Nuestra DJ? Este, yo tengo una pregunta. Señor presidente. Eh, en el caso de, bueno, vamos a hablar de las cactáceas, ¿no? En el caso de cactus colunaris, que para quienes no lo conocen son estos cactus que son alargaditos bien altos. Sí. Eh, ¿esta especie de cactus ya tiene hormigas específicas o hay diferentes especies en una región? Bueno, no todos los cactus cuentan con estas interacciones con hormigas, generalmente su polinización es por murciélagos. Las especies de hormigas se encuentran más bien en arbustos que cuentan con los nectarios. En el caso de cactus pueden estar de manera ocasional, pero no, no permanecen ahí. Entonces, ¿se encuentran más en… en especies, este, más, este, más cercanas hacia el suelo, supongo? Este, ahorita los dejamos con una canción y regresamos con… Vamos a un corte comercial. A un corte comercial. Les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, ¿eh? Sí, este, bueno, les dejamos aquí con la siguiente canción. O sea, si de que más te contamos… ¿Dónde está cielo azul? ¿Dónde quedaste? Solo veo contaminación en el aire Y muchos árboles bien grandes que van muriendo a cada instante Ya no hay bosques, selvas, ni vegetación como antes Y luego veo que el polo azul ya no es tan grande El clima está cambiando y hace un calor fulminante Para nosotros, para las plantas Y para los animales y hacer este fuego es raro. Que algún día nos quedaremos sin hogar Hasta allá debemos cambiar ¿Y dónde está cielo azul? ¿Dónde quedaste? Solo veo contaminación en el aire Y muchos árboles bien grandes Caminaron de magnates Se van tardando a cada instante Sin justificación ¿Y por qué va a pasar? El mundo ya se va a acabar Y solo podemos pensar En cómo hacerle para poder ayudar A nuestra madre tierra Y poder ayudar a nuestro planeta Venga lenta, mi turno va Tú no has pensado que algún día Nos quedaremos sin hogar Hasta allá Debemos cambiar Debemos cambiar Debemos cambiar Debemos cambiar Debemos cambiar Bueno, 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 pues regresamos a nuestro programa Viaje por la naturaleza, saludos a todos los que nos están viendo y regresamos con Carla Hola amigos, ya me tocó estar aquí de este lado, ya me corrieron allá adentro que dicen que no hago nada Muy interesante la plática del día de hoy con nuestra amiga Carlita estudiante ya casi titulada de la Escuela de Biología aquí de la UAP y ya como si ya se va titulando y todo por el asunto Oye Carlita, ¿por qué estudiar Biología? Bueno, la Biología es algo que me ha gustado siempre Siempre fue una primera opción y me gusta así como un poco ridículo, ¿no? Desde que iba en la primaria y veíamos esas cosas de ciencias naturales Entonces es por eso que decidí entrar a Biología ¿Y a partir de qué momento de la carrera tú sientes que te empezó a interesar más la cuestión de interacción entre plantas y animales? Bueno, paso justo a la mitad de la carrera ya que pues en Biología se divide en ejes, ¿no? Entonces yo me había ido al eje de experimental y ya estaba trabajando con microbiología y esas cosas y tomé métodos de campo y pues me enamoré, ¿no? Y en ese momento fue que empezó a gustarme todas estas cuestiones Está bien porque se dio cuenta que el lado oscuro es el mejor de la biología Estar checando interacciones y cosas de ecología y cuestiones de poblaciones que es algo interesante De hecho, tu tesis creo que da también para cuestiones de interacción entre poblaciones en hormigas En forma de competencia, ¿no? Para diferentes plantas, ¿no? Y es muy interesante ¿Y tú escogiste ese tema o te dijeron, no hay este tema, te gusta, pues tómalo Si no, pues, pues bye, ¿no? Pues las historias de la tesis son complicadas, creo que para todos Para todos, haríamos capítulos de libros aquí, ¿no? Toma uno de horrores de la tesis, ¿no? Entonces, pues, originalmente mi tesis y mi tutor eran otros Era una tesis bastante bonita sobre interacciones de escarabajos con hojas y sus ácaros Y esta iba enfocada al cambio climático Pero hubo problemas ya que por cuestiones políticas no recontrataron a mi tutor Entonces, pues, cambio de tutor, cambio de proyecto Primero se iba a trabajar con depredación de orugas De orugas de plastilina Y se cambió de proyecto y terminamos con este Que, pues, al inicio no era como que lo que más me gustaba Pero conforme ha pasado el proceso de identificar, montar el campo Pues ha sido bastante bonito y bastante satisfactorio Pues es así como tú dices, que de repente te ponen un tema Y igual y no es de tu interés, ¿no? Y hasta dices, no, no, ¿cómo es que no me pusieron otro? Pero, pues, uno le va agarrando amor a las cosas que va haciendo Exactamente, es a lo que vas allá Ya que empiezas a meterte en lo que es tu investigación y demás Ya empiezas a ver lo bonito y todo lo demás, ¿no? Y es muy bonito Oye, Selene, de tu tiempo en la carrera Bueno, primero, saber quién es tu tutor, bueno, ya en la escuela Y la segunda sería, este ¿Cuál ha sido lo mejor que has tenido en la carrera de biología? Bueno, mi tutor es del INECOL Se llama Wesley Datilo Es bastante conocido por sus trabajos con interacciones Que son bastante buenos Y el profesor Juan García, doctor, es mi cotutor Y una de las mejores cosas que he tenido en la carrera Es precisamente Tener la oportunidad de trabajar con el doctor Juan Ya que he aprendido mucho Aparte de estadística, que me falla un poco He aprendido muchas cuestiones personales Entonces creo que esa ha sido de las mejores cosas Nos comentabas que tu tesis es un trabajo en conjunto con otros dos compañeros En este trabajo que están haciendo ¿Cuál es su papel? ¿Qué es lo que desempeñan ellos? Bueno, es una tesis que se va complementando con diferentes aportes Como les dije Pues yo estoy viendo cuestiones de alimentación Otra compañera que está en el posgrado En el INECOL se está encargando de ver Igual diversidad de especies de hormigas en la hojarasca Y el otro compañero que también es en el posgrado Se está encargando de ver estas cuestiones de interacciones con las plantas Y estas hormigas, estos bichos Y bueno, nos comentabas que igual van como 14 especies Hace rato nos comentabas ¿Qué tan difícil crees, consideras que es identificar las especies y las hormigas? Bueno, la verdad Esas especies las pudimos identificar Bueno, no a nivel de especies Sino como morfotipos diferentes en el campo De hormigas De hojas, con ayuda del guía Pudimos llegar a especie en la mayoría Por eso se ha relacionado hasta el momento ese número Pero yo creo que es bastante complicado En el proceso que he tenido de montar hormigas Llevo 900 Y he visto como 17 diferentes Y la verdad no sé si haya más Es bastante complicado Entonces, pues esas cuestiones de identificación No las voy a hacer yo Porque me tardaría mucho Pero sí, es bastante complicado Sí, más que nada Recordarles a quienes nos ven Que hormigas son organismos pequeños Hablamos de milímetros de largo Y para identificarlo A veces hay que checar Cierto tipo de vellosidades En el tórax En el prototoras O sea, con microscopios La verdad son muy difícil Me ha tocado hacer esas identificaciones En moscas Que la verdad es Para darte una Un género O una especie Tienes que fijar en las vellosidades Ya sea de la cabeza O del prototoras Que deben de ser De tanto número Y la verdad es muy difícil La verdad Este, mis respetos Carlitas Porque estar ahí De hecho El estarlas montando Es una odisea Porque te equivocas Y ya la partiste a la mitad Y ya no te sirve Y al igual Pues es un estrés La verdad Es un estrés ahí Y más que nada La vista Es algo que también Este Es perjudicial Muchas felicidades Carlita Por tu Por tu trabajo Gracias Y también porque Creo que apenas Fue tu graduación ¿Verdad? Sí Tiene como un mes Un mes Y no nos invitó Ya ven Ni el pachango No nos invitó Oye pero creo que dijo Que el día de hoy Nos iba a dar A invitar al desayuno ¿Verdad? Ah sí, sí, sí Es un acuerdo En el que ella quedó Ya no vamos a decir Explícitamente por qué Pero en eso quedamos Me parece Pero se equivocaron Es hasta la defensa De tesis Ah bueno, ah bueno Bueno, bueno Esperemos estar ahí Invitados ¿Verdad? Ya nos desquitaremos En la vez Con esas preguntas A público abierto Con las preguntas Y con el Con la comida Bueno amigo Les agradecemos Que nos hayan visto El día de hoy Este En viaje por la naturaleza Estuvimos con Carlita Selena Hablando de interacciones Planta-animal Carlita ¿Alguien que le quieras Mandar saludos? Pues a todos Los que nos escuchan Y nos ven Desde biología Creo que es Es bastante bueno Este Bueno de mi parte Este Un saludo a A mis primos Que vinieron de Estados Unidos Este Hace tiempo que no nos veíamos A mi prima Este Que Ayer El día de ayer me dijo Que me iban a estar viendo Ahí están los saludos A A los niños A mi primo Este Nos estamos viendo Amigos Un saludo A A La bióloga Este Denise Vargas Que igual Ahí nos anda viendo Ahí estamos viendo Sus Sus likes Ah este Si Ah y también Pues a una amiga Que es su prima También A Blanca Ah Blanquita Que también la tuvimos De invitada El año pasado Con ella estuvimos hablando Igual parte de su tema De tesis ¿A poco vino? También vino Ah chintas Y yo que pensaba Inmiterla de nuevo Ah pues si Inmitémosla de nuevo De hecho nos debe ahí una Todavía una entrevista Y este Un saludo aquí a A yo sé Que el día de hoy Se rifó con nuestros Controles Ya le agarró más la onda Estuvo ahí de DJ De DJ Aunque Todo le falta Pero apenas está empezando Y claro No olvidar a Luis Diego Que nos Ayuda a aprender Cada Cada transmisión ¿No? Bueno amigos Esto fue Viajes por la Naturaleza Nos vemos la siguiente semana Y no le he bajado El volumen Si no cuidas el agua Sin agua te quedarás Y es que no sabes O no te das cuenta Que nos podemos secar Si no cuidas el agua Mejor vete a otro lugar Otro planeta en donde nadie dependa De ese líquido vital Mejor ayúdame a no desperdiciarla más Mejor ayúdame a no desperdiciarla más Porque debemos estar agradecidos Porque debemos estar agradecidos de verdad Gracias a ella llegamos hasta acá Porque sin agua Nada quedará Si no cuidas el agua No solo a ti afectará Terminarás con todo el ecosistema Cuando despiertes Ni un pez quedará Date cuenta Que el dinero No es algo Que después te podrás tomar El tiempo